¡Somos la raza más chida! ¡Somos la raza más chida! ¡Somos la raza más chida! ¡Somos la raza más chida del volo del reino animal! ¡A saltar con la pinche mala! ¡Somos la raza más chida! ¡Estamos siendo felices! ¡Somos la raza más chida! 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 ¡Somos los únicos capaces de reírnos de nuestra desgrasión! Y Saldillo, como dicen, son. ¿Se la saben o no, cabrón? Nuestro país tiene la forma de un cuerno de la abundancia. Y en todo el mundo no hay nada igual. Esto sí se la saben. Y en todo el mundo no existe en todo. Estamos dentro de la mezcla de tequila. Que se oigan con nuevos cabrón. Solo la raza más chida. 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 Todo el reino anima. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!